Es importante que hoy podamos reconocer precisamente lo que es la voluntad de Dios, amén Pero es importante que tengamos en cuenta el reconocer en qué consiste precisamente hablar de la voluntad Y que nosotros podamos reconocer en primer lugar que el Señor es un Dios soberano, amén Que el Señor es quién, es Dios soberano y que Él manifiesta a los hombres su voluntad, amén Él ha mostrado cuál es su voluntad, cuál es su parecer Y lo más importante que también tenemos que resaltar dentro de este marco de comprender la voluntad de Dios Es que Dios creó al hombre con voluntad, amén Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios a imagen y semejanza de Él al ser humano Tanto al varón como a la mujer Y Dios nos hizo seres con voluntad, amén Con capacidad para decidir Esta capacidad se denomina la capacidad volitiva en el ser humano Es su voluntad, es decir una capacidad de tomar decisiones De razonar, de tener su propia manera de pensar De tener una autonomía como ser humano, cierto Dios nos creó con esa capacidad Y Dios es el ser más respetuoso de la voluntad del ser humano Dios no creó máquinas, ni robot, ni marionetas Para manipular a su antojo No creó seres sin voluntad, sin capacidad de decisión A veces creemos y nos ponemos en esta posición Y realmente no es lo que Dios nos enseña A veces también como cristianos oramos y le decimos Señor, lo que usted quiera que yo haga Señor Como que nos olvidamos que nosotros tenemos una voluntad Y tal vez podamos determinar en ese decir lo que usted quiera Que es lo que estamos determinando allí Yo estoy sometiendo de manera voluntaria Valga la redundancia, mi voluntad a la de Dios Para hacer lo que Él quiere y no mi parecer O simplemente estoy considerando que Dios va a hacer siempre Lo que Él quiere, así yo quiera o no Entonces hay personas y aún creyentes Que creen que Dios va a hacer lo que Él quiere Queramos nosotros o no queramos Hermana, es que yo estoy orando Y le estoy diciendo al Señor Que Él someta a ese hijo y se arrepienta Y que lo obligue con un accidente, una enfermedad Es que Dios es poderoso para someter a mi hijo Para someter a una persona No, Dios no hace eso Y si usted pide así, pues pide mal Y por eso como dice el apóstol Santiago No recibimos Porque pedimos mal ¿Y qué es pedir mal? Que según la Biblia Que pidamos conforme a nuestros deseos Entonces creer que Dios es un Dios Que impone su voluntad al hombre Es una visión errada de quien es Dios Porque precisamente por eso Dios le dio Una voluntad al ser humano Un libre albedrío para que Él decida Y el ser humano decide Si hace la voluntad de Dios O no la hace Si estamos comprendiendo desde ahí, cierto Dios no obliga a nadie Así que no le pida a Dios que obligue a nadie Porque Dios no lo va a hacer Porque Él no se niega a sí mismo Él crea un ser humano con voluntad Y libre albedrío Amén Ni lo va a obligar a usted Hay quienes dicen hermano Es que yo oro y le digo a Dios Oblígueme Señor Vea mejor dicho Y yo le digo al Señor Levánteme a orar Y que me vaya al sueño Y quieren que Dios le maneje la vida Como si fuera un títere Como si fuera una marioneta Y no es así Tenemos que aprender a reconocer La voluntad de Dios Y en esa medida entender Que Dios nos hizo seres con voluntad ¿Y qué es lo que implica realmente Hacer la voluntad de Dios? No es pensar que es un Dios coercitivo Un Dios que toma la fuerza Un Dios que Señor Cójame a las buenas o a las malas No, no es así Con Dios no es así Con Dios no funciona así Así que es importante entender esto Y nosotros lo vemos En Génesis el capítulo 2 Verso 15 Vamos a tomar estos pasajes Leas de la Biblia Acuérdense que estamos En ese propósito Y uno de ellos es que nosotros Profunducemos precisamente En el estudio de las escrituras Y es diferente cuando usted escucha Pero a su vez lee el texto Amén Entonces vamos a tratar De tener los pasajes ahí Génesis capítulo 2 El verso 15 Dice la palabra Señor Estamos en este contexto De la creación ¿Verdad? Y dice Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre ¿Qué manda Dios? Lo que es su Voluntad ¿Cierto? Hablar de la voluntad de Dios Es hablar de lo que Él Manda Lo que Él manda Nos refleja ¿Cuál es su parecer? ¿Qué es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es su forma de pensar? ¿Cuál es su forma de ver las cosas? ¿Qué está haciendo Dios A través de esto? Mostrándole al hombre ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su pensamiento? Y dice la palabra El verso 16 Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol del huerto ¿Qué dice? Podrás comer Más del árbol ¿Qué dice? De la ciencia del bien y del mal No comerás Porque el día que de Él comieres ¿Qué dice? Ciertamente Morirás ¿Qué les expresa Dios a ellos aquí? ¿Cuál es su? Voluntad ¿Cierto? ¿Cuál es la voluntad de Él? Que no comiesen Del fruto de ese árbol Que todos los demás Podían comer Pero que de ese No debían comer Dios no los obliga Dios no les dice Es que ustedes Tienen que hacerlo No Dios cuando manda Cuando ordena ¿Qué pasa? Dios lo que hace Es expresarnos A través de su palabra A través de sus mandamientos ¿Cuál es su? Voluntad Amén Y Dios claramente En este escenario De la creación Le está exponiendo Al hombre Cuál es su parecer Frente a lo que Él ha creado Y cuál debe ser Su forma ¿Cierto? De comportarse De acuerdo A su voluntad Pero la palabra De Dios nos muestra Que aún en este escenario Cuando ellos Se ven enfrentados A la tentación De comer De ese fruto Del árbol Del cual ya Dios Les había dicho Que no comiesen La Biblia muestra Claramente Que Dios allí Les deja En claro Lo que es Su manera De pensar Frente a esto Pero también Les hace ver Que ellos Tienen una voluntad Y por eso Les muestra Su voluntad Y les orienta Cuál debe ser Su conducta Acorde a esa voluntad Pueden comer De todos los árboles Que allí hay Pero de ese árbol De la ciencia Del bien Del mal No comerán Porque de cierto Morirán Es decir Dios les expresa Cuál es su voluntad Amén Cuál es su parecer Pero con la claridad De que ellos Tienen la capacidad De qué De elegir Comer O no comerlo Si estamos comprendiendo De estos pueden comer Pero de este no Y a quién ¿Quién tenía Que decidir ahí? Dios Por ellos Eran ellos ¿Por qué? Porque Dios Les dio voluntad Y la capacidad Volitiva Del ser humano La voluntad Tiene que ver Precisamente Con el libre Albedrío Y esa libertad De tomar decisiones Trae consigo Una Responsabilidad Eso es importante Dios cuando Concede al ser humano Voluntad Libre albedrío Es una libertad De decidir Por sí mismo Le da la capacidad Y a su vez La libertad De decidir Por sí mismo Pero esa capacidad Y esa libertad Va de la mano De la responsabilidad De asumir Las consecuencias De sus Decisiones Y por eso El Señor le dice Vea De todos esos árboles Ustedes pueden comer Porque para eso Fueron creados Si usted ve El contexto de Génesis El Señor le dice De estos árboles Van a dar fruto Para que ustedes Se alimenten Para que es cierto Labren Cuiden Produzca la tierra Para beneficio Pero de este árbol No comerán Porque de cierto ¿Qué hace Dios Frente a su voluntad? Él les expresa Claramente Por la razón Mire lo lindo Que es Dios Oiga Dios Razonando con el hombre Dándole razones Al hombre Vea Yo le digo a usted Cuál es mi voluntad Y por qué Esto es lo bueno Y por qué Esto le haría daño Si estamos comprendiendo Porque Dios No es un Dios Impositivo Ver a un Dios Coercitivo Que se impone Es que Señor Usted es Dios Soberano Oblígueme Es que usted tiene No Dios No es así Mire lo hermoso Que es Dios Y miren Que consiste La voluntad Y el libre Albedrío Que va acompañado De una responsabilidad De las decisiones Que tomamos Si Es que yo soy Un ser humano Libre Y puedo tomar Mis decisiones Si pero también Responsable De las decisiones Que tomo Y de asumir Las consecuencias De lo que decide Eso lo deja claro El Señor Desde el mismo momento De la creación Y entonces Mire como muestra Dios su voluntad Dando claridad De cuál es Su pensamiento Su parecer Su propósito Pero dando Claramente Las consecuencias Tanto positivas Buenas De beneficio Como de mal Dependiendo La opción Que tome El ser humano En su libertad De decidir Pero haciéndole Claro que así Como puede Decidir libremente También debe Asumir La responsabilidad De su decisión Es decir Las consecuencias Que esto amerite Capítulo 3 Del libro de Génesis El verso 6 Allí se nos muestra Ustedes ya Profundizan En la lectura Con más tiempito Y dice La palabra Del Señor Génesis Capítulo 3 Verso 6 Y vio la mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era ¿Qué? Agradable A los ojos Y árbol ¿Qué? Codiciable Para Alcanzar La sabiduría Ese racionamiento ¿De quién vino? De la mujer Ese parecer Y esa voluntad ¿De quién era? De la mujer Dios había dicho Ya algo Pero ella dice Mire Dios nos dio La capacidad De razonar De pensar Y de considerar Nuestras decisiones Esa es la capacidad Para tomar decisiones Dios no nos dio Una capacidad Sin cómo manejarla Entonces ella comienza A observar Y dice Oiga Pero es que Ese fruto Se ve como bueno Y si uno puede ser Como Dios Y alcanzar Esa sabiduría Oiga Eso se ve Como agradable Él dijo Que moriríamos Pero 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 es que Yo estoy viendo Que Que como dijo La serpiente Tiene su parte buena ¿Qué empieza A considerar ella? Su Su propia Voluntad Su razonamiento Frente a lo que desea Y la voluntad Pues va de la mano De todas las demás Capacidades del ser humano Entre esto de los deseos Codiciable Para alcanzar Sabiduría ¿Y qué hizo la mujer? Tomó de su fruto Y comió Y dio también A su marido El cual comió Así Como ella Decidió ¿Qué decidió la mujer Después de razonar? Sabiendo lo que Dios Había dicho También lo sabía Adán Pero se basa En su razonamiento En su voluntad ¿Y por qué decide? Por hacer su propia Voluntad ¿Alguien los obligó? ¿La mujer obligó a Adán? ¿Adán obligó a la mujer? De ahí que la Biblia Por eso nos dice Que cada uno Daremos cuenta A Dios Por nuestra propia obra Usted no dará cuenta Por ningún otro Ni nadie dará cuenta A Dios por usted Sino que usted Y yo Daremos cuenta A Dios De la capacidad Y responsabilidad Que Él puso Sobre nosotros Al darnos La libertad Si Si estamos comprendiendo Desde ahí Lo que es la voluntad Libre al Veldrío Dios no llamó A Adán Y venga Usted por qué hizo Que su mujer No Ni le dijo A la mujer Venga Usted por qué Puso a pasarle ahí No señora Pero cómo se le ocurre No Después de esto Lea usted Lea usted El capítulo 3 Dios llama a cada uno Y le pide cuentas A cada uno Ni por No les valió Ni Adán decir Señor es que la mujer Que me diste Eso no es así Venga es que usted Fue el que comió Aquí el asunto Es con usted Si estamos comprendiendo Esto Esto nos hace Tomar claridad De lo que es La voluntad Tanto de Dios Quien la ha manifestado Claramente A través de su palabra Y sus mandamientos Donde refleja su manera De pensar Y sus propósitos Y cuál es su voluntad Y razona con el hombre De esa manera Tan interesante Para mostrarnos Las consecuencias De lo que él piensa Tanto para nuestro bienestar Como para nuestro no beneficio Si actuamos De acuerdo a lo que Nosotros queramos Pero Dios nos da la libertad Hágalo Usted decide Pero esa decisión Tiene una responsabilidad De asumir Las consecuencias Si a veces Y especialmente Nos actamos De yo soy una persona libre Yo puedo hacer Claro Todos tenemos Esa libertad Y no nos la valida Solo el derecho Sino que Dios Nos creó seres libres Amén Seres libres Dios puso en el huerto Seres libres De decidir Pero Dios les mostró Cuál era su voluntad Pero decidieron Hacer la propia Y esto los llevó A tener que asumir Las consecuencias De sus propios actos Entonces de ahí Que si yo veo Un Dios coercitivo Estoy pensando Es que Dios Es un Dios Que me castiga No yo no hago esto Porque es que Dios Va a venir contra mí No lo que pasa Es que el hombre Le tocó asumir Las consecuencias De lo que le hizo No fue que Ah como no quiso Hacerle caso a Dios De adiós Cogió Y mejor dicho Porque es que Él tenía Y hay personas Que viven una relación Con Dios así Y entonces Oran Van a culto Diez Manofrendan Y hacen cosas buenas Porque dicen Dios es que yo no quiero Que Dios me castigue No sea que Dios mío Mañana y que no me bendiga Uy no 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 es así Lo que pasa es que Uno tiene que asumir Las consecuencias De lo que hace Si hace lo bueno Pues Eso mismo Cosechar así o no Pero si hace lo malo Entonces no es que Dios les envió Un castigo Dios les había Advertido ya Dios les había dicho Es que si ustedes Van a morir Y que pasó Pues decidieron hacerlo Y que pasó Pues murieron Que fue esa muerte Espiritual de estar Separados De Dios Y echados del huerto O sea tuvieron que asumir Ah es que Dios se vengo Vea Dios dijo Pues no me hicieron caso Tomen No es que les tocó Asumir lo que Dios Ya les había advertido Que pasaría Si ellos tomaban Esa decisión Entonces si es importante Que nosotros Desde este plano Podamos comprender Precisamente En que consiste La voluntad de Dios Pero de la mano De entender En que consiste También la misma Voluntad humana La responsabilidad Que tenemos Porque uno escucha A un cristiano Decir Pues hermana Eso fue lo que Dios Quiso que pasara Si esa fue La voluntad de Dios Pero usted tomó La decisión Metió la cabeza Y tuvo que asumir Las consecuencias De una mala decisión Y hasta culpamos A Dios Tenemos Terminamos como Adán y la mujer En el huerto Hermana Hermana es que yo Me pongo a pensar Pues yo le pedí A Dios Que me bendijera En ese negocio Yo le dije Señor yo me voy a meter Pero usted me ayuda O yo usted me respalda O sea casi que yo No ni pregunté Si era la voluntad De Dios No sino que partí De mi voluntad Para someter A Dios A mi voluntad Y decirle Que él tenía Que respaldarme Que él tenía Que ayudarme Señor y en tu nombre Yo hago ese negocio Esa inversión Y yo sé que usted Me va a bendecir Y algunos hasta Hacen lo siguiente Es que lo declaro Es que lo Como quien dice Dios tiene que hacer Mi parecer Y después le sale mal El negocio Hermana Y pues ahí resignado Porque eso fue Lo que Dios quiso Seguro que fue Lo que Dios quiso ¿Quién tomó La decisión? Y a veces creemos Que en esa voluntad Y en ese libre Albedrío Tenemos la capacidad De llevar a Dios A hacer lo que Nosotros queramos Y así no es con Dios Amén Así no es con Él Porque aquí El que manda es El Señor Y nosotros Debemos Obedecer Pero yo no quiero Obedecer Ah usted es libre De no obedecer Pero así como usted Libre de disfrutar Las consecuencias De una obediencia También Es libre De asumir La responsabilidad De las consecuencias De la desobediencia Así de simple Entonces no le eche La culpa a Dios Sí Y es que eso le pasó A Adán y la mujer Culparon a Dios Usted ve la versión De ellos dos Y quién terminó De culpable En el huerto Adán ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó? Señor La mujer ¿Qué me diste? Doble culpable La mujer ¿Y usted qué me la dio? ¿Asumió a Adán Una responsabilidad Frente a su decisión? Ninguna Si estamos viéndolo ¿Cierto? Pregunta la mujer Señor La serpiente Me engañó ¿Y quién hizo La serpiente? Entonces el no asumir La responsabilidad Muchas veces Hasta terminamos Culpando a Dios ¿Cierto? De lo que nos acontece Hermano Pero llore Yo le dije a Dios Que hiciera Que Pero es que Dios No es mandadero De nadie Discúlpeme la expresión Que lo diga Así como tan castizo Pero es que Dios No está para ser mandado Él es Señor Y Él es quien manda Él es quien ordena Porque Él es soberano Y en su soberanía Nos dio libre albedrío Y nos dijo Ustedes deciden Si me obedecen O no Están en esa libertad Y por eso El Señor lo dice Y lo reiteran Constantemente En su palabra Si oyeres hoy mi voz Y atendieres a mi voz Es decir Tú tienes Ya la libertad De tomar tus decisiones Pero yo te muestro Cuál es mi voluntad Y si tú oyeres mi voz Y atendieres a mis palabras Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti ¿Qué quiere Dios? Nuestro bienestar Amén Pero como seres humanos Queremos hacer las cosas A nuestra manera Y queremos a veces Forzar a Dios A que las cosas Él las haga a nuestro favor A nuestra manera Pero cuando nosotros Reconocemos Que la voluntad De Dios Como dice la palabra Del Señor Es buena Agradable Y perfecta Entendemos Que su voluntad Es superior A la mía Y que lo que yo Debo hacer Es someter Mi voluntad A la de Él Hermano Esto no tiene Esto no es complicado Entenderlo Si o no ¿Qué es mejor Hacer su voluntad O la de Dios? Y entonces A veces preguntamos ¿Pero cómo saber Cuál es la voluntad De Dios? Pues Dios La ha dado a conocer A través de su palabra Porque a veces Parece que fuera Indescifrable Como algo Que es Y cómo no El misterio Y entonces Hagamos Unas balotas A ver qué sale Y que el Señor Me revela En un sueño Y que bueno Dios puede usar Muchos medios Pero a veces Creemos que la voluntad De Dios Es algo que está Como por allá Escondido En lo oculto No, Dios No la ha revelado A través de su palabra La Biblia dice Que la voluntad De Dios Es nuestra Santificación Hermano Eso ya nos dice Mucho Si Si estamos Considerando Una decisión Frente a algo Que es contrario A la santificación A la santidad A lo que Dios Le agrada Al reconocernos Como separados Para honrar Y glorificar En toda nuestra Manera de vivir A Dios Pues hermano Ya sabemos Que eso no conviene Que eso no es Lo que agrada a Dios Porque atenta Contra la santidad Contra la pureza Amén Amén Es que si usted Va a la tienda Y le dan De vuelta De más Y usted llega A la casa Y yo digo Es que mire Que me devolvieron De más Vea Será que esto Será una bendición No será que Dios Me bendijo A través de esto Y hay algunos Que hasta se convencen A sí mismos En su voluntad No yo creo Que fue la bendición De Dios Que Dios Me quiso Dar más Platica Y el señor De la tienda Se equivocó Usted que dice La Biblia dice Que la voluntad De Dios Es lo que es Bueno Lo que es agradable Y lo que es Perfecto Es bueno Que yo me quede Con Ese dinero De más Que esa persona Por error Me dio Eso sería Agradable Delante De los ojos De Dios Y eso Me haría Una mujer Perfecta No Así que Como voy a llamar Yo bendición Algo que no Obra en santificación De mi alma No agrada A Dios Ni es coherente Con el Dios Que yo conozco Que es un Dios Santo Que en Él No hay engaño Amén Y que me enseña A obrar En honestidad Esa no es la manera En que Dios Nos bendice Algunos por ahí Quedan como pensando ¿Cuántas bendiciones Contaron así? Esas no son bendiciones Ahí es donde Se pone a prueba Si vivimos Conforme nuestro parecer O al parecer De Dios No es que a mí Me parece Que esto es como Una bendición Una buena suerte Ese fue el día ¿Cierto? No Entonces ¿Qué hace El que El que agrada A Dios? Se guarda El dinerito No señor Bailó Devuelve Vea señor Usted se equivocó Me dio esto de más Daba Ah bueno Pero no con dolor No con amargura Es que me tocó Para no dar mal testimonio Me tocó No Sino con alegría Con gozo ¿Alguien le ha pasado ya eso? A mí me ha pasado muchas veces Yo no sé si es que A uno le pasa tantas veces Pero yo creo que a todos A algún momento Nos ha pasado algo así Y uno siente esa alegría Uy me di cuenta No No robé a esa persona ¿Cierto? Sin darme cuenta Vea aquí esto es suyo Y muchas veces La persona le dice A uno al menos Mi experiencia La persona dice Ay muchas gracias Dios la bendiga Todavía hay personas honestas Dios le multiplique Que bonito La gente como que no cree Que uno haga algo así Pero hermanos Es que cuando uno aprende A agradar a Dios Y a vivir para Él Aprende cada día A ser como el Señor Y entiende Que la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Porque esto es una causa De tristeza Para el que está perdiendo Una persona Que está trabajando Que está haciendo Un esfuerzo Y yo me quedo Con una ganancia Deshonesta Porque no lo gané Yo lo ganó Esa persona Pero como todos Los seres humanos Nos podemos equivocar Hermano eso causa tristeza La persona va y dice Ve no me dan las cuentas Me faltó dinero Si es una cajera Que tiene que liquidar Al final del día Eso se lo descuentan Del sueldo Si estamos comprendiendo eso A mí me pasó En un supermercado Y la muchacha Casi llorando Me decía Y era dinero Siempre me decía Gracias, gracias Me ha pasado tantas veces Usted no sabe cuántas veces Se me ha afectado el sueldo Pero Dios la bendiga Dios la bendiga Por lo que acaba de hacer Porque la bendición de Dios No añade tristeza Si no es causa de gozo De alegría Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque si a usted Le hace falta algo Dios lo suple Y Dios le envía La bendición Se la da Se la entrega A través de otro Le dice Vea He sentido darle esto Tome esto Y muchas veces Es exacto Lo que usted necesitaba Y quien lo sabía Dios Quien es el que nos sustenta Nos sostiene Y a quien agradamos Porque vivimos Para hacer su voluntad Y la Biblia dice Que Él se agrada Del que hace su voluntad Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Jesucristo Así que es importante Hermanos Que nosotros podamos Considerarlo Porque Cuando vemos En la palabra del Señor En el Evangelio Según Mateo Por eso El Señor lo dice Y lo hace como En una cuestión De reclamo Si usted nota En este mismo Esta misma enseñanza En las versiones De los Evangelios Las distintas versiones En las que está escrita Nota que es como Un reclamo Que Dios hace No todo el que me dice Señor Señor Entrará en el reino De los cielos Porque hay quienes Creen porque Por llamar Señor Al Señor Es Señor de ellos Él dice claramente Si no el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos No es el que me llama Señor O me invoca Hasta canta Y va a la iglesia No es aquel Que haga mi voluntad Y la voluntad De Dios se hace En toda nuestra Manera de vivir Hermano No solamente Es venir al culto Gloria a Dios Por eso A Dios le agrada Pero es que a Dios Debemos agradarle Y debemos hacer La voluntad de Dios En toda nuestra Manera de vivir Amén Entonces el que decide Hacer la voluntad De Dios Considera Que su voluntad Se somete A la de Dios Todos los días En toda su manera De vivir Esto que voy a hacer Esto que pienso Esto que siento Esto que voy a decir Es agradable Es bueno Es perfecto Y me lleva A la santificación O no Evalúa Si corresponde Al parecer De Dios O es solamente Llevado por mi propio Parecer o deseo Me encanta Sino los que han tomado Haciendo la decisión Que bonito Que bonito Que bonito Y por eso No está No está dentro No está dentro Del marco De lo agradable Pero yo lo hago Y eso es lo que Dios pidió ¿Se recuerdan A Jonás? Él fue y finalmente Hizo lo que Dios Le dijo Pero ¿cómo lo hizo? Refunfuñando Enojado Pero fue Pero fue agradable No lo fue Y Dios le permite Vivir una experiencia Para que comprenda Que no se trata Solamente de hacer Cosas para Dios Sino de tomar La decisión De vivir para Dios Y cuando yo vivo Para Dios Me regocijo En ello Me alegro En ello Y él no podía Entender Precisamente En su desagrado Porque él veía Nínive Y su pecado A su parecer Pero Dios Le mostraba La misericordia Que tenía Con este pueblo Y el mensaje De misericordia Que les enviaba Pero él seguía Mirando Según su voluntad Y su parecer Toda la realidad De Nínive Y cuando ve La voluntad De Dios Reflejada Se enoja Con eso Yo sabía Yo sabía Que usted Los iba a perdonar Pero Dios Le lleva a tener Una experiencia Para que reconozca Que la misericordia De Dios Es grande Amén 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 Para que reconozca Que algo como una planta Que podría brindarle Una protección Una grande satisfacción Y que al no estar Le causaría un sufrimiento Poderle mostrar El dolor Que él siente Por ese pueblo El dolor Que lo consume Por ver a su pueblo Atravesado Por las consecuencias De su desobediencia Y del pecado Pero en él Hay perdón En él Hay libertad Y restauración En él Hay vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Es que eso Invade Toda nuestra Manera de vivir Aun como servimos Hay servidores Que sienten El servicio Como una carga No es un cargo Y no una carga Ay hermano Ya hay unos Que ya en enero Están diciendo Uy este año Si era que si se va A acabar rápido Y algunos no terminan Porque uy no hermano Es que Uy eso con los hermanos Uy no Eso toca muy duro Eso toca madrugar Que es que dominical A las seis de la mañana Y oración una hora antes No hermano Eso no hay cuerpo Que resista Y a las cuatro de la mañana Y el debo Uy no hermano Eso uy señor Cuando trasladarán Al pastor Dios mío Eso es muy duro Pero ahí seguimos Sirviendo al Señor Hermano Pero Es agradable Es bueno Es perfecto La voluntad de Dios Nos conduce A vivir Agradando a Dios Y en ese agradar a Dios Se hace un vivir Agradable De nuestra vida Por eso David lo dice El hacer tu voluntad Dios mío Me ha Me ha Hermano Si al hacer la voluntad De Dios A usted le desagrada Evalúe Porque no logra Ese punto de agradable Y de bueno El hacer tu voluntad Dios mío Me ha Agradado En ello Me deleito Porque es la voluntad De Dios Y muchas veces Muchas de las muchas veces La voluntad de Dios No va a corresponder A la nuestra Amén Pero como Como entonces Hay yo agrado En hacer lo que Dios Quiere Si no es lo que yo quiero Porque comprendo Que la voluntad de Dios Es buena Es agradable Es perfecta Y si yo considero En mi voluntad Que esto es lo mejor Pero Dios dice No Carolina Esto es mejor Yo le creo a Él Y digo Yo tengo un Dios Que me ha dicho Que mis pensamientos No son como sus pensamientos Ni mis caminos Son como sus caminos Sino que más altos Que los cielos Son los pensamientos Que Él tiene Acerca de mí Y más altos Son sus caminos Que los míos Una versión actual Dice Porque el propósito El proyecto de Dios Es superior Al que tú tienes Y cuando yo entiendo eso Me agrada hacer Digo Wow Si yo creo Que esto es lo máximo Dios me está diciendo Que hay más Esto es maravilloso Porque mi Dios Tiene pensamientos Más altos Que los míos Porque Él es un Dios Soberano Superior en todo Y es que tenemos Promesas El que hace la voluntad De Dios Sabe que tiene promesas Seguridad en Dios Es que el hacer La voluntad de Dios Nos lleva a vivir En seguridad En fe Y en certeza Hermano Porque la fe Es eso La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Es que yo veo Esto así En mi parecer Si pero Yo no veo Lo que Dios ve Y yo le creo a Dios Aunque no esté viendo Porque cosas mayores Veré Gloria a Dios Gloria a Dios La palabra de Dios Dice cosas Que ojo no vio Ni oído Ocho Ni han subido A corazón Son de hombres Son las que Dios Ha preparado Ha preparado Para los que le aman El hacer la voluntad De Dios Demuestra Cuanto lo amamos Porque hemos reconocido Que su amor Para con nosotros Es muy grande Muy grande Y yo sé Y yo sé Que en esta noche Hay conmigo Aquí quienes Podemos decir Que el hacer La voluntad De Dios Es lo mejor Que hay Cuántos Se han sorprendido Como yo De ver Lo que Dios Hace Maravillas El que hace La voluntad De Dios Puede ver La gloria De Dios Porque a veces Cuando persistimos En hacer las cosas A nuestra manera No dejamos Que Dios Actúe A nuestro favor Ni se glorifique Pero cuando hacemos Las cosas A la manera De Dios Él se glorifica Grandemente Él manifiesta Su poder Vemos su obra Preciosa En nuestra vida Hermanos El pueblo Lo vivió Muchas veces Querían hacer Y pelear Las batallas Como ellos creían Se preparaban Para la guerra Y tenían todo Pero hubo ocasiones En que Dios Les dijo No van a pelear Estar quietos Pero Señor Ya estamos aquí listos Hasta el ejército Aquí están Estad quietos Y ved la salvación De Jehová Cuantos conmigo Han visto La salvación Del Señor La obra de Dios Que hemos tenido Que reconocer Que no hemos tenido Que mover Un solo dedo Él ha actuado Por nosotros Él ha sido Nuestra defensa Él ha peleado Nuestras batallas Él nos ha dado La victoria Y por eso es que En Él somos Más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Porque Él es El que pelea Por nosotros Porque con Él La victoria Es segura Porque con Él La bendición Es segura Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El que hace La voluntad de Dios Tiene razones Para engrandecerlo Y glorificarle Gloria al Señor Gloria al Señor Es que hermano Suena loco Mire muchas veces La voluntad de Dios No va a corresponder A lo que nosotros Pensamos Porque es que El pensamiento De Dios Es extraordinario Oh profundidad De las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia De Dios Cuán insondables Son sus juicios Y preciosísimos Son todos Sus caminos Nosotros Nuestra mente No lo alcanza A entender No lo alcanza A entender Pero es Es una locura Enfrentarse Ante un ejército Un momento De guerra Y Dios Decirle Pongan a cantar Pero esto No cuadra Esto No hay lógica Humana En la lógica De Dios Porque Dios No es de lógicas Dios no es De razonamientos Humanos Su sabiduría Es insondable Es inescrutable Él es todopoderoso Él es grandioso Señor Él es soberano Gloria a Dios Gloria a Dios Si Él tiene que Detener el sol Si tiene que Abrir el mar Él es soberano Él es todopoderoso Y que hermoso Es verlo Obrando Pero esto Solo es posible Cuando decidimos Hacer la voluntad De Él Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Así que decidir Vivir Para agradar a Dios En todo lo que hagamos Hermano Debe ser nuestra constante No solo en lo que pidamos No solo en lo que necesitamos Sino en toda Nuestra manera De vivir Tendremos que decirnos No muchas veces A nosotros A nuestros propios deseos No a lo que otros quieren Para que les agrademos No a lo que el mundo quiere Porque el mundo Y sus deseos Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Para siempre Y diremos No A nuestros propios deseos A los deseos De otros Para que les agrademos Si van contrarios A agradar a Dios Tendremos que decir No y no lo haremos Con desagrado Sino con agrado Porque vivimos Para agradar Aquel que nos salvó Aquel que tuvo Misericordia De nosotros Y aquel que nos sostiene Y sustenta Nuestra vida Y cuida de nosotros Todos los días Todos los días Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ese es el cuidado De Dios Para nosotros Que no nos acontezca Lo de Asaf Porque hacer la voluntad De Dios Nos implica Tener puesta La mirada En el Señor En todo momento Y esa mirada Es por la fe hermano Porque Dios Ha prometido Cosas que usted Y yo No hemos visto Pero si le creemos Confiamos En lo que Él nos diga Si estamos Comprendiendo Asaf quitó Su mirada De Dios Para mirar A un alimpío Como progresaba En su camino Aunque hacía Lo malo Y lo abominable Delante de Dios Y entonces Él dijo Yo no hallo lógica Porque es que En Dios No hay lógica Humana Yo no hallo lógica Hablan mal De Dios Se mofan De Dios Hacen cosas malas Y les va mejor Que yo Que he limpiado Mis manos He limpiado Mi corazón Que he librado Mi boca De engaño Que vivo Para Dios Y yo estoy En una condición Difícil Pero estos impíos Gozan de prosperidad No entiendo Esa lógica De Dios Muchas veces Nos encontraremos Con eso Muchas veces Hasta nos cuestionarán Nuestra fe Y dirán Pero luego No es que usted Es un creyente No es que ora No es que sigue A Dios No es que es fiel A Dios Y porque Le está aconteciendo Esa situación Porque está viviendo Esa crisis Porque está Con esa enfermedad Aleluya Aleluya A Zap No la estaba pasando Bueno Su fe Estaba siendo Confrontada Al ver la prosperidad De los impíos No hay lógica En esto Hacen lo malo Y reciben lo bueno Yo hago lo malo Y lo bueno Y porque estoy Recibiendo lo malo Pero él dice Hasta que entrando En el santuario De Dios Entendí No el por qué Siendo malos Prosperaban No eso no lo entendió A Zap Entendí el fin De ellos Es decir Pudo Al entrar En la presencia De Dios Ver las promesas De Dios Que cosas Que nuestros ojos No ven Porque nuestra herencia Es incorruptible En los cielos No está aquí Esto pasa Eso se acaba Perecen Mueren Todo termina Pero entrando En el santuario De Dios Entendí Cuál era su fin Y cuál era el mío A quien tengo yo En los cielos Sino a ti Y fuera de ti Nada deseo En la tierra Porque todo pasa Y se acaba Termina Pero en ti Hay eternidad Tú eres Dios eterno Eres mi Dios Hoy Eres mi Dios Mañana Y lo eres Siempre Eres fiel Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A quien tengo yo En los cielos Sino a ti Todo puede Faltarnos En esta vida Todo puede Acabar en un segundo Y eso fue lo que Entendió Asab El fin De hechos Pero usted y yo Tenemos al Señor De nuestro lado Él es nuestro sustento Él es nuestra roca Él pudo decirle Señor Que sentía vergüenza Delante de Dios Fui como una bestia Delante de ti Pero Señor Tú me tomaste De la mano derecha Me has guiado Según tu consejo A quien tengo A quien tengo yo En los cielos Sino a ti Y si lo tenemos A Él Lo tenemos Todo Para quien es Dios Lo es todo Para quien es Dios Lo es todo Y ese es el sentido De hacer la voluntad De Dios Entender Que en tenerlo Él es tenerlo Todo Que no tenerlo A Él Es no tener nada Aunque poseas Todas las riquezas De este mundo Y todos los logros Y éxitos De este mundo Todo eso pasa Todo eso se acaba Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos riquezas Incomparables Con Dios Y la riqueza Más grande Es tenerlo A Él Por lo que se empie En esta hora Vamos a darle Gracias a Dios Por su palabra Hay alguien Que se regocije En esta noche Al oír La palabra De Dios Hay alguien Que sienta Alegría Gozo De hacer La voluntad Del Señor De agradarlo A Él Que usted Pueda hoy Decirle Señor Enséñame A hacer Tu voluntad Debemos Aprender Y Dios Nos quiere Enseñar Amén Hay alguien Que quiera Aprender A hacer La voluntad Del Señor Que pueda Decirle hoy Señor Enséñame A hacer Tu voluntad Enséñame A conocerte A tener Esa fe Y esa confianza Plena En tu palabra Si tú lo dices Así será Señor Te creo A ti Confío En ti Espero En ti Porque eres Fiel Eres fiel Eres fiel Y sé Que en esta noche Conmigo Los que hacemos La voluntad De Dios Podemos decirlo Dios Nunca 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 Nos falla Todo pasa Todo acaba Hasta nosotros Nos fallamos A nosotros Mismos Pero Dios No Él siempre Está ahí Él siempre Está ahí Él es fiel Él es fiel Él es fiel Para cuando Dios es fiel Él es bueno Inmesamente Bueno Aún en nuestros Desaciertos Aún cuando Hemos hecho Nuestro parecer Y hemos tenido Que asumir Las consecuencias Dios ha extendido Su mano Para ayudarnos Para levantarnos Dios Porque Él es bueno Porque Él es fiel A Sablo Pudo reconocer Aunque me porté Como una bestia Delante de ti Tú no me soltaste Me tomaste De la mano derecha Aunque nuestras fuerzas Sean pocas Pero hay un Dios Que nos sustenta Y nos sostiene Y cuando no podemos Caminar Nos lleva En sus brazos Aunque parezca Que no está Aunque parezca Que no nos oye Aunque parezca Que está en silencio Él está ahí Como aquellos discípulos En la barca En medio De la tormenta A punto de naufragar Señor Señor No tienes cuidado De nosotros Que perecemos ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienen poca fe? Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y aunque parezca Que duermo Que no estoy Que no me doy cuenta Yo estoy aquí Y se levanta Y ordena Y ordena Al mar Y al viento Y llega la calma Calma la tempestad Dios es ese Dios De paz Que está con nosotros En la alegría En la tristeza En los buenos momentos Y en los no tan buenos Porque Él es fiel 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 Y cumple su palabra En nosotros Obedezcámosle Con placer y agrado Señor Jesús Te damos gracias Por tu palabra En esta hora Gracia Gracias Gracias Señor Porque podemos reconocer Que tu voluntad Es buena Es agradable Y es perfecta Para nosotros Enseñanos A ser tu voluntad Enseñanos Tus caminos Señor A conocerte Enseñanos A confiar En tu palabra En tus promesas Señor Enseñanos A creer Que en ti Las cosas Son mayores A lo que podamos Nosotros mismos Lograr Que tus propósitos Y caminos Son más altos Que los nuestros Señor Que no hay nada Mejor Que hacer Tu voluntad Tu parecer Señor Enseñanos A conocerte A través De tu palabra Porque allí Te has manifestado A nosotros Dándonos A conocer Cuál es Tu voluntad Señor Que pasemos Más allá De invocarte Para vivir Y agradarte A ti Obedeciendo Tu palabra Señor Que nuestra Decisión Cada día Cada momento De nuestra vida Sea hacer Lo que es Agradable Delante De tus ojos Aunque no sea Agradable Para nosotros Ni para otros Aunque seamos Señor Desagradables Para este mundo Pero que te agrademos A ti Señor Sea nuestro Mayor deleite Y placer Gracias Señor Gracias Por mostrarnos Tu voluntad Gracias Porque quieres Siempre Lo mejor Y lo más Grande Para nosotros Gracias Señor Porque nos Llevas A entender Que no hay Nada mejor Que hacer Tu voluntad Porque Permaneceremos Para siempre Aunque el mundo Pase Y nuestra Propia vida Pero Permaneceremos Para siempre En ti Y por ti Y para ti Señor Señor